Papapapam pam pam papapam pam Esto por aquí Vale Estamos ya en directo ¿no? Esto por aquí Por Twitter Vamos a poner algo aquí Ahí está Perfecto Esto por acá Esto por aquí Y me Vale Muy bien Va chicos Bienvenidos a todos ¿Cómo estamos? Bienvenidos Bienvenidos ¿Se me escucha? Vale Se me escucha ¿no? Va chicos Bienvenidos a todos ¿Cómo estamos? Bienvenidos Perfecto Bienvenidos chicos A otro directo más Bienvenidos a Modern Warfare 3 Vamos a ver qué tal Qué se nos da hoy Cómo la gente me juega Esto por aquí Óxido Infectado Share and Destroy Contra todo Vamos a jugar Podemos jugar Infectado de mientras Para ir calentando Moutoris 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 Rujen al cielo Ahora Vamos a actualizar A ver si a lo mejor Hay abandonado el servidor Que veo que no Venga Vamos a meternos aquí Y ahora pues Le daremos Candumbia de la buena ¿Vale? Ah El servidor está lleno Me parece Perfecto Me parece Perfecto Contra todos Endome Venga Vamos a meternos aquí Endome Contra todos Un free fall Oh my goodness Pim 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 Vale Vale Esto por aquí Ah con los snipers Tiene que ser Hostia Bueno Aquí tienen un vicio Grando Aquí tienen Un vicio Grandecito Oh shit Ah Que cabrón Oh Por lateral Ah no La he quitado La he quitado Me apunta Vale Tranquilo 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 Ah Que bien Matalo a todos Skykiller Bienvenido Hijo de puta Que vicio Bueno Tío Oye He matado antes A 3 o 4 Y ahora no mato Ni uno Me cago en todo Lo que se menea No está Pero es mal Hostia Coño Me ha asustado Me ha asustado La botella Tío Pero como no le doy A ese Que me lo explique Por favor ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde está la gente? Bueno Tienen vicio Hijo de puta Tío Los engancha aquí Y me mata Tío Me mata el de atrás What? Papalda Oye Tío O sea Al final El L11 Mucho mejor Y por la falda Tío Pero ¿Por qué me aparece Y por la falda Puto respao? Está colasado Tío Vale Toma por culo Vale Vale Me mordé No Tío Uh ¿Dónde están? Buena ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Mi fake Buena esa ¿Dónde está? No Hostia Por la pala Tío Bueno Bueno Buena esa Buena esa Buena esa Buena esa Buena esa Tío Tío De verdad Es que Es flipante La mierda Buena esa Joder ¿Qué tal? ¿Cómo está? Compi Bienvenido ¿Cómo está? Santiago Buenas tardes Buenas tardes Sinvergüenza Oye Porque todo el mundo Me llama sinvergüenza Tío No tengo ni idea ¿Cómo estamos chicos? ¿Cómo estáis? Buenas tardes Uy casi Me voy a muerte ya Oh Qué pena Tío Oh Colateral Colateral Madre mía Ojo Dome Que la han metido En el Cosmobile ¿Ha jugado ya La nueva actualización De Cosmobile? Si Santiago El otro día Estuve haciendo La semana pasada Creo si no me equivoco Estuve haciendo directos De De Calduty Mobile Estuve echando Unas cuantas partidas ¿Verdad? Un directito De Dos horitas Más o menos Prox Si no me equivoco Aún está disponible El paquete de Rambo Y el John McLean Estuve jugando eso Tío Y bueno Más o menos Tampoco es que me gustase mucho Ese 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 modo de juego La verdad Lo tuve jugando y tal Y no sé Lo vi Lo vi un poco extraño La verdad Pero bueno Para gustos colores ¿Sabes? La verdad que para gustos colores Vamos a intentar quedar Un top Un top 3 Sin Morirme mucho Vale Me gusta más el MSR Tío Antes que Antes que El MSR va mucho mejor Madre mía Me va a meter el cañón Por el culo Vale Ay que pena Vale Me va a poner El MSR Tío El MSR Me va mucho mejor Tío Antes que El Bueno Lo digo Más o menos Más o menos RUX Hostia tío Que buena Me ha quitado El cabrón Ah que hay un Otra campeanda Ahí Hijo de puta El Cloudy este ¿No? Con los enganches Joder Los enganches Tío Bueno Bueno Wow Y yo me aparece Por la puta Espalda Cuidado Se acerca Mucho el cabrón No me da tiempo A reaccionar Hostia tío Hay gente que tiene Un vicio muy Muy gordo Bueno tío De verdad Pues nada Bueno Otra vez por la espalda Ah Cuchillos Esos no valen Que guay Me parece Correcto Que no haya cuchillos Oye Vaya Abuso Me están pegando Los notas Tío Joder Si es que aparezco Aparezco De antes De 300 Personas Oye Oye Como puedo fallar Esa fucking shit ¿Por qué fallo tanto? Dios Hay gente que tiene Un vicio Vale Ahora después de esta partida De calentamiento Iré metiéndome A ver si hay Aquí no hay gente ¿No? He apuntado Soy una maricona Pero me da igual Vale ¿Nadie por aquí? Vale Vale Muy bien Buena 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 Ay Termina La partida Tío Estaba cogiendo Estoy ahorrando Por la llamada A la buonovia Que pena Tío El acribo Este es muy bueno Jugando Hijo puta Ese Es bueno Juega muy bien Vale Vamos a salir De esta partida A ver si ya Ha buscado Siempre se va Estos mapas Siempre son así Vale Contra todos estos Sniperes O Dome O Rush Siempre sin Vale Con los Quizcop Así que obviamente Ya hemos jugado dos partiditas Para ir calentando motores Vamos a buscar ahora Partida normal y corriente A ver si están libres Algunas Quien busca destruir Un infectado La que quiero de lockdown No está Está llena Así que no voy a poder jugar a esa Así que vamos a jugar A otra A ver Vale Me acabo de gastar 193 pavos En comprar En comprar El paquete De todos los mod En Warfare Para PC En serio Tío Chupetín A la buonovia Parece que ya me despido Parece que conmigo Bueno Pero por poco ¿Qué te ha pasado Tío? ¿Cómo que te despide? ¿Cómo que te despide? ¿Cómo que usted se despide? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué coño? Pero si no lo he visto ¿Qué? Si no lo he visto Tío Vaya mancada ¡Ah! Qué pena Tío ¿Cómo que te despide? Compañero Hostia Mira las notas Donde están subidos Tío Buah Pero ¿Y qué pasa Si ganas el comunismo No te van a dejar Ni nada ¿O qué? Porque Menuda vergüenza ¿No? Hijo de puta Pensaba que estaba vivo Todavía No estaba muerto Ahí fue la elección Y cuando salió el primer flash Estaba por 0-0 De la derecha ganado Pero ahora Es arreglo El comunismo Tiene que ganar Con el 0-0 de ventaja Oye todavía queda mucho ¿No? Aún queda mucho Para Ese tío que está subiendo Una ventana ¡Oh! No me preguntéis ¿Cómo? Pero no sé ni cómo Lo he matado Yo le digo Que iba a ganar A la derecha Bueno De aquí a que gane Muy bien Perfecto Tío pues Yo te quiero ver Igual aquí En compañeros Si gana el comunismo Va a expropiar Empresas Y aumentar Los impuestos Al 70% A todos Quien vive Con el 30% De ganancia Ah eso es una pregunta Perdón A todos Quien vive Con el 30% De ganancia Pues nada Imagínate tú Que no están Y también Subiendo los impuestos A nosotros ¿Sabes? Si me acerrará El TC El TC ¿Qué es tío? Y las importaciones Joder macho tío De verdad Me cago en la puta Tío pues nada Te vas a tener Que venir a Estados Unidos Y al carajo Te vas a tener Que ir a Estados Unidos Y a tomar por culo Tío Porque vamos Para que toquen Las pelotas Que se las toquen ellos ¿Sabes? Vale El carroñero Importante Yo creo que estaremos Bien ¿No? La gente ya busca Altura ¿Cómo se nota Que no está Actualizado ¿Sabes? Tengo Creo que Demasiada Sensibilidad De verdad Mira el nota S ¿Dónde ha subido? El Mr. Bean De verdad Son tres No quiere nadie Pueden aparecer aquí Perfectamente Ya están cayendo Ya están cayendo Bueno Ya caen unos pocos Vale Bueno Me he cargado uno No No puede ser El martirio Tío No sé qué hacer Me costará más salir Del payata Creo que me quedaré Pues como va a subir Si no ¿Qué preguntas Haces? Haciendo Mucho ánimo Compañero Por supuesto Muchísimo ánimo Yo me voy a salir de aquí Esto me da Me da un sida Que flipa Ah mira Perfecto Ahí ya está Me voy a ganar A ganar a la derecha Lo malo es que Es caro De vivir Eso creo que En Estados Unidos Mi familia no quiere ir No me imagino Claro No querrán ir Porque Es salirse del país ¿Sabes? De vuestro Es normal Que no quieran Es súper entendible Súper Súper Entendible Tío Ni una bala Le ha dado Ni una bala Le he dado Al nota Uy que Con toping Tengo ¿No? Ah y me cambia a mí Será puto No voy a ganar a nadie ¿No? Seguiría que no ¿Qué hay gente? Joder Son pepos Serán cabrones Eh Se me ha quedado Pillado No lo ha tirado Y yo de verdad Tío Con los RPG Con un puto RPG Macho Ay Ay Que pena Tío Le ha valido Solamente una bala Para matarme Tío Que pena La mía Otra vez Con el Y yo nada más Que me ataco Con el RPG Este tío El retrasado Tío Este ya Coño Pesado Va La gente Que juega Con puta Mierda RPG Tío De verdad Que horaje Que doloríes En la economía Como ecuador Esos son Antiquet Yo escucho Cosas que yo No he escuchado En la vida Me ha matado Por la espalda Y no sé Ni de dónde Me ha matado Por la espalda Y no sé Ni de dónde No A ver Tengo el MP7 Tío Que es más rápido Ese por ahí Por la espalda Otra vez Tío Más por culo Esto Torreta San Tío De verdad Estás ahí Al final Del todo Macho Hostia Que puto Campero Macho Que hay un nota Creo Y me mata A mí Que me juegue el pescuezo Que el sniper Me ha dado a mí Pero como disparan tan Quiero ver la repetición A ver A ver A ver A ver Quiero ver la repetición De esto Cago en Dios Los enganche Tengo un 60% Tengo un 60% De pin Tío En este servidor Me hago la triple Buah Y hay un SMI Que bueno Colocarlo Lo han colocado Bien Eso sí La espalda nuestra Doble baja Casi Tío El SMI Si no me ha matado A mí En la historia De Modern Warfare 3 300 veces No me ha matado Ninguno Tío Bueno No me lo robe Y yo Pero ¿Y cómo me mata Tío? ¿Cómo puñetas Me mata El noto tan rápido? Le pego Las mismas balas Y los notas Me matan No va por el culo Llame ¿Dónde ha salido? Mentira el Predator ¿Te imagino Que ha matado Todo el equipo? Este me vale Tengo el helicóptero UAV Que había otro ahí Tío Madre mía Ahí hay otro arriba Exactamente Hostia Bueno 300 personas Para matarme Bueno Cabrón Con la inserción táctica Tío Qué buena No la ha hecho mal Oye Perdemos 27 23 Por lo menos Vamos bien Por lo menos negativo No hemos quedado Eso está claro Por lo menos negativo No hemos quedado No está mal No está mal Oye Ah chupetín Tú sabes que yo confío en ti Y seguramente Que vas a salir de esta Obviamente Yo Lo sé Y todo el mundo Que me está viendo Ahora mismo en directo También lo sabemos Y vas a salir de esta Con pitrueno Porque yo confío en ti Me voy a poner Milicia Africana Ahora mismo Y casi Tío Eso no se venganza Ni nada Vente ahí Joder Joder Gol Nota Tío De verdad La verdad que la puta MP7 Es una dulzura de arma Es una dulzura de arma Uf Ah Que pena No debería haber apuntado A ese hombre Desde esa distancia No se debe apuntar Con la MP7 Tío Eso es pecado Totalmente Deja que quitarme Ese enemigo Lo tienes atrás Uh Le he hecho el lío A ese Le he hecho el lío De montón Este para ti Ahí hay uno Bueno La peñita rica Está muerto Está muerto Peñita rica Peñita rica Buah Qué pena Tío Oye Qué rápido se han sacado Los Wounder Avanzados Es flipante Aquí sacarme Una Una MOAB Una MOAB Tiene que ser De complicado Hasta las trancas Vamos Ahora había uno ¿Qué es tu? Ay Mierda No he visto a ese Qué pena Bueno Vamos a sacar otro Bobo Lo que yo te digo La MP7 va muy bien Solo en Perú Una persona que no sabe leer bien Y no tiene plan de comiendo Es presidente Hasta Pablo Iglesias Creo que los mismos Saben leer Saben leer Ese Pablo Iglesias Es un hijo de gran puta Hombre Tío Me voy a tirar Como ha pegado Chaval Bendito Ismar Que vamos Que reventada Tío Salta Salta No Me he matado Me he matado Me he matado Y Pensaba que no se iba a girar El hijo de puta Pero sí Se ha girado Vale 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 Vamos por aquí Es que la gente No para de tirar Mierda Es flipante La aturdidora rica Que me he comido En menudo Vamos Joder Por la espalda No me das tiempo A girarme Se la ha matado Que no me da tiempo A girarme De verdad Sumamente espléndido De tanta gente Que hay Es que ese es el problema Al ver tantos jugadores ¿Y cómo? Ay dios mío Bueno La de esto Tío La La PP PP 90 Tío Está súper Hiper Mega Chetada Más que la Más que la de esto Tío Pero bueno Tío Si te pega desde cerca Cabrón Me estás contando Son lagazos Así Se nota Se nota un montón Los lagazillos Estos que te pegan De vez en cuando Por el alto Por el alto Plin que tengo ¿Sabes? Buah Venga ya Hombre Como no has muerto Tío Como puñeta No has muerto Aquí hay un otro Y por la espalda También otro Madre mía Anda que Anda que Respaw Es menudo Pero ¿Por qué me matas A mí? Es que no lo entiendo Tío Es que me mata A mí No lo entiendo De verdad Hay otro más Cabrón Vale, vale Venga, venga Seguimos jugando Que no pare El ritmo no pare Tienes a uno ahí ¿Matao o qué? Imagino que sí ¿No? ¿Cómo sabía ese tío Que estaba yo ahí Tío Pero bueno ¿Y ese hombre? Qué paranoia ¿No? ¿Cómo coño Me ha matado Ese hombre? Tengo 56 Tío La gente está jugando Con Míralo Tío Es que Cuando le hago Frente Tío Me revientan ¿Sabes? Tengo muchísimo Pin Tío 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 Desde lejos Tío Mira Haz así Mira Nota Tío La bus Se ha metido Ahí ¿Sabes? Uf Una piña Me he comido No Mierda No le puede agachar No tengo cabeza Para comentar Sobre el directo En silencio Vale Chupetín No te preocupes Anda No sé ni cómo Lo ha matado La verdad Otro me viene Es que No paran De venirme No paran De venir Míralo Míralo Que no muere Míralo Tío Míralo Mira 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 Pero tío Como no muere Me cago en tu puta cara Macho Que sabía perfectamente Que me iban a venir Por ahí Empecé a ir Mucho nivel Tío La verdad Empecé Es que hay un nivel Muy top Bueno Y esa Esa piña Tío Esa piña De donde Puñeta Habrá salido Tío What the fuck Quiero ver la repetición De esto Por favor Sin sentido Sin sentido Alguno Nah Imposible Tío Madre mía Los nodos Tío Que va Tío Están la gente Super chetada De verdad Yo no entiendo Al personal Mira Los dos De esa que ha Bugeado Tío Pero vamos Vaya Buah tío Pensaba que me iba a venir Rápido ¿Sabes? O sea Los milisegundos De conexión Sí, sí Eso Está claro Otra cosa No puede ser Me parecen Por la espalda Lo malo De jugar Con tantos jugadores En una partida Que los respawns Te cambian Bruscamente Tío Y te aparecen Como 300 personas ¿Sabes? Pero bueno Es que tengo 62 de ping Tío Todo el mundo Tiene 30 Bueno Algunos gente Tiene casi igual Que yo Más o menos Tampoco Pero no sé Tío Estoy acostumbrado A jugar Con mucho menos ping Y la verdad Es que se nota Se nota Se nota un taco Tío Pero bueno No hay que ponernos excusas Gasté 30 mil En la medusa Versace Venga Siguiente Uh Mapa de karma Este mapa Está chulo Tío Este mapa Mola Tiene que poner La dirección Del ventilador En otro lado Tío Porque me está dando A mí de lleno Y no me gusta Así mejor Aunque pase un poquito De calor Pero Pero lo prefiero Vamos a ver La CR Un segundito Vale Vamos allá ¿Y se ha metido por aquí? Si no me equivoco Y no ha muerto Y no ha muerto Tío Pero ¿Habéis visto Esa mierda Que el nota No ha muerto? Cuánta gente Había ahí Cuánta gente Había ahí La piña más mala Que he tirado yo En mi vida Julio Reconocimiento Con UAV A la espera Y la gente Tío Vale Bueno Venga Vamos a tirar Los buvos Vamos 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 Madre mía Que de gente hay aquí Y me matan El que voy a matar Tío Es flipante Las aturdidoras ¿Qué pasan? ¿Que te duran 300 millones De putos años? ¿O qué? ¿O cómo va esto? Vamos a tirar Por ahí tienes a uno Compi ¿Ha matado? Las asistencias Que vivan ahí Las asistencias ¿Cobra enemigo? Oh Puñetas Han sacado El cobra enemigo Que alguien Me lo diga A mí Me cae una Una baja Pero Vale Ahí está No voy a tirar El helicóptero Porque si no Si le tiro El helicóptero Los notaban Hostia Que ton Bueno Ese hombre ¿De dónde coño A venir? Corre Pero no te asomes Tío Madre mía Hasta que no se vaya El Reaper No tiro Mi helicóptero Ahora sí No porque está El helicóptero Del colega Ahora sí Buah Que perro Ahora la conexión Creo que va Un poquito mejor Creo Torreta San Tío No vayas a destruirla Bueno Esa piña Me ha venido De la nada La torreta San Del enemigo Se va a cargar Mi helicóptero Así que es como Si no he hecho nada Con el helicóptero ¿Sabes? Literalmente No me ha visto Nadie por aquí He visto uno Tío que la gente Le suda la porra ¿Sabes? Bueno O menos Voy a quedarme Con el Predator Por si me tiran Un helicóptero Enemigo Tiro el Predator Con el helicóptero ¿Sabes? Yo tomo por culo Y así no me dé No me jode A las marranas ¿Sabes? UAV avanzado Enemigo detectado ¡Pilladito! Reconocimiento con UAV A la espera UAV en línea UAV avanzado Enemigo detectado De verdad Tío Que gente Más asquerosa Pues esto nos queda así A tomar por culo Los notas aquí Con la mierda De los putos RPG ¿Dónde vas con los RPG Primo? Nos han muerto UAV Venga ya chaval El Don Papa Frita este No lo han matado ¿No? Creo que no Que sigue vivo ¿Pero qué coño Me ha matado Tío? Tío Que está todo el rato Con los pepos Tío El gilipollas ese Tío De verdad Por Por culo De tío Macho Madre mía Si es que necesitan 300 balas Para morir Y los herradados Los ponen aquí Serán zenutrio Esto es de zenutrio Total Ay había otro sniper Allí tío Qué pena Penita Pena Hay otro Toma por culo Toma por culo Eso pa' allá Muy bien Casi me cae Casi me cae Pen enemigo Pen enemigo Ah no Ah sí, sí Enemigo Hijo de puta Más rayos de partar Que haya tirado El pen ese Eso pa' allá Pero por qué Tanto Tanto ¿Por qué tantos Inmarque Tío ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué puñeta Tanto Inmarque Tío ¿Quién es? Tanto Están disparando Tanto Me pongo nervioso Cuando hay tanta gente Me pongo nervioso En ordenador Me pongo muy nervioso De verdad Tío De verdad Me ha matado El gilipollas Ese de ahí Qué asco De tío Vaya asquerosidad De pavo Filipollas Termina la partida 42-17 Chicos Por lo menos Quedamos positivos Estamos quedando positivos Y eso a mí Me congratula mucho Me congratula Muchísimo Continuamos jugando De verdad Hay un nota Tío Que En serio Qué asquerosidad De gente Jugando Me tengo que crear Clases Por cierto Me tengo que crear Clases De Bueno Pues más clases Que solamente tengo 3 o 4 Y siempre Y siempre jugaré Con las mismas Y no quiero jugar Siempre con las mismas Porque Se me hace muy pesado ¿Sabes? ¿Qué tengo por aquí? ¿Puedo jugar con esta? Sí ¿Me dejas pasar? Ojo Me voy de aquí No Joder Putas aturdidoras Tío Te sientes vacío En los comentarios No te preocupes Tío De verdad Qué puto Asquerosidad De putos Notas Con los putos Danza cohetes Tío Dan un putosida No mierda ¿Cómo tenía yo Para tirar Las aturdidoras? No me acuerdo Ah La Q Coño Mira Buena esa Me encantas Vale Vale A la Q A la Q A la Q Hay otro Supongo que La habrá matado Y yo Tío Qué asco De tío Qué Hostia En el coche Tío En el puto Coche Hay un Nota ¿Seguir allí? Madre mía Tío Que no Que la gente No quiere morir Por la espalda Tío Es imposible Qué va Qué va Tío Están todo el rato Con la mierda De RPG Y su puta madre Todo el rato Todo el puto Rato Un asistencia Bueno Posible Tío Y yo Tío Qué asco De gente Tío Tiro Tiro lejano Por lo menos Para que me campee Más con su puta madre Cómo no le he dado Tío Cómo a ese hombre No le he dado Deja de usar Los RPG Va campeando El hijo de puta Qué desinmarque Tío Tantos Inmarque No Bueno Tío Hijo de puta Tío ¿Vais a destrozar Esto alguna vez O qué? Mira Es que tío Que pasan por al lado Y no la destrozan Tío Menudo equipo De mierda Tengo No lo veo Mi esencia Se perdió De la noche De la mañana Lo bueno Que acá en Lima A Pedro Castillo Lo están tirando Huevo Se tiran huevo A los notas Eso es lo que deberíamos hacer Nosotros también Eso es lo que deberíamos hacer Nosotros Cojones Por todos lados No puedo Con todo Con todo Ay Qué pena No había visto A ese Hombre Pero ¿Dónde están los notas? No los veo Ellos me ven a mí Pero yo A ellos No los veo Otro C4 Que vivan los C4 Hijo de puta Me ha matado Me ha matado El malparío Me mató Otra vez Con el RPG Tío Es que es La polla Oh Fuera Bueno Bueno ¿Estás bien? En Lima No queremos Comunitas Lima Somos emprendedores Empresarios Más Por Keiko No por Castillo Si llega por mi Por mi casa Le tiro huevo Y para ver El genio Joder Así Esto es lo que deberíamos hacer En España Cojones Me cago Yo tío Qué pesado Eres hermano Eres Muuu Pesado Solo que deberíamos ser Los españoles Tío La verdad De tirarle huevo Y Hijo de puta El cabrón Hermano Jajaja Mal Jajaja La ha dicho en nota Que si Sus padres Son Jajaja Son hermanos Tío Qué grande Hostia Tío Hostia Qué bueno Qué artista ¿Cómo coño Es esa Esa verdad Se sacan La mierda Esta Don papas Fritas El día El día Que no Usen Los RPG Qué grande Qué grande Ha jugado Muy bien Me da igual Ya tío La gente Como está jugándome Otra vez Otra vez RPG Es que nada más que juegan Con RPG Tío Los nota Los hijos de puta Estos Que son más Pesados Madre mía 48 43 Tío De verdad Qué gente Qué puta gente Jugando España vi un video Donde estaba Pedro Sánchez Lo Insultaba Y le metían piña En su carro Sí, sí Le Le Buchean Le insultan Y le pegan Porraso Al coche Tío Así como nosotros Pero hay que tirarle huevo Tío O como O como Recio Tirarle Centollos A la cabeza Tío Para que levanten El puto Goboyen De los cojones Que no valen Para nada Los políticos De mierda Vale Me voy a quitar De aquí un momentito Porque es que Me está dando Un sida Esta gente Jugando Óxido 24-7 Rush No Vamos a jugar Un Busca destruir Tío Que hace Ah, con Trick shots Solo me hace gracia Gua 116 De pin Tío Entonces el que me queda Solamente es este Tío Jugar con esto Ah, me voy a crear Clases Tío Antes de nada Puedo ponerle Asesorios A esto Ah, sí Puedo ponerle Asesorios Tío Pues le pongo Esto Silenciador Me pongo Asesino Y cazador De secundaria Esto Su fusil Este he visto Que la gente Jugaba mucho Con ella Aquí Y yo creo Que aquí La Odian a los comunistas Bueno Eso ya no lo sé yo Retroceso Alcance Díaz ¿Cuál me pongo Tío? Alcance Tengo retroceso Vamos a ponerle Con La 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 center La center La que más me gusta Tío Centex Vale, yo creo Que está bien Hostia Está en lleno Tío Esto Pero esto es para Snippings ¿No? Sí Poquita gente Jugando Tío Infectado Infectado Vamos a Autorizar Vamos a jugar Entonces Infectado Este Tío Es lo mejor Que puedo hacer Creo yo Nananananino Nananino Nananino Parapapapapam Papapapapam Vale No me gustaría bien Sacarse aquí Una movida Sería la primera Mía Está ahí Vale Después de que no veo El chat Coño Se lo he cambiado Ahora Ahí está Está ahí Vale Vale Por si acaso Explota Que estoy viendo Que me mata Me gustaría Tener carroñero Tío Hay ahí carroñero Voy a cogerlo ¿Viene nadie? Nadie Nadie por aquí Un poco Entra gente Bueno Me levantó algo La alegría La alegría Eso es bueno Eso es bueno Chupetín Hay que estar alegre ¿Eh? ¿Qué están aquí? ¿Aparecen por aquí? Son tres nada más ¿Qué tengo de primera Vale ¿Cómo se ha subido Ese tío Ahí arriba Aquí la gente La gente se sube Arriba Que flipa Vale Es que la gente campea mucho Tío Tío Vale Pues tío, que ni me ha visto, eh Vale, pero allá va Mira la nota, pasan de ellos, tío Es flipante ¡Gracias! 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 ¡Vámonos! 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 Muchos amigos estoy haciendo ya ¿Dónde está la gente, tío? ¿No vienen por aquí? ¿No vienen por aquí? Está por aquí, ¿no? ¡Gracias! 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 ¿De verdad, tío? ¡De verdad, tío! ¡De verdad, tío! ¡No muerto en nota! ¡De verdad, tío! ¡Es que es flipante, eh! ¿Quién lo ha matado, tío? ¿No? ¿De verdad, tío? No sé qué gracia tiene en nota ahí No sé qué gracia tiene en nota que se queda ahí todo el rato, ¿sabes? Bueno, a terminar la partida 17, tío No, 17, no, 16, perdón, creo Ay, qué pena, macho Qué puta pena, tío, de mí Qué tristeza Que no me he podido sacar la moa Volveremos, ¿eh? Está claro, vamos a intentarlo otra vez Eso está claro Que volver... Bueno, tú, el arma que me dan Uh, la escopeta Me cago al pueblo para sacarme la moa, tío Puta madre Esto es un sacrilegio Coño, ¿y este tío? ¿Cómo que no tiene cuchillo arrojadizo? Porque lo notas le habrán puesto así De que esté sin arrojadizo Básicamente Lo veo muy feo, la verdad Por parte del servidor Porque entonces está súper chetado Tal vez te subes a un sitio Y de ahí no sale, ¿sabes? Pero en fin Que tengo de secundaria Voy con esto mejor Me siento seguro What the fuck ¿Cómo que no ha muerto, tío? Con el cuchillo Ahora me entero Creo que es de plástico ¡No! Es que si no voy Si no voy a full Me aburro, tío ¿Qué dices? Coño ya Marsupial Ojo Tío, aquí los cuchillos Están hechos una puta mierda, ¿eh? De verdad, ¿eh? En PC es Sumamente Con... Mira los notas esos Vamos a intentar matarlo A ver si puedo Claro, es muy raro por eso Porque no tiene No tiene arrojadizo Si no sería muy fácil Me tira el radice Y lo toma por culo Pero como son unos asquerosos Mr. Bean, Mr. Bean A ver si puedo Ah, tiene un muro O algo de eso Ay, mierda Es difícil, tío Entra nuestro servidor Es que no hay Apenas servidores hoy, tío Y no sé qué coño pasa Que la gente no quiere jugar mucho Joder Para que los notas son más aburridos, tío Todo el rato estoy jugando aquí Otra vez me caigo A ver si me matan Matadme Ay, lo han matado Ay, hambre Que te crees que no te había visto O qué Esos pedazos de tonto Mátalo Míralo No, mata Para mí es que los servidores Son creados por peruanos Y no tienen ganas de jugar Puede ser, puede ser Te digo yo que no Creo que no se le puede matar A los notas ahí ¿Cómo coño han subido los notas ahí, tío? Es que de verdad La gente Ahí está el tío Ya lo he hecho Ah, casi No, mierda A, tomamos el culo Aquí no va a nadie, ¿no? Madre mía, tío No me gusta que la gente campee tanto, tío Es que si no es Por una parte es aburridillo, ¿sabes? O sea, pueden campear todo lo que tú quieras Pero No sé Es como que en plan Tío Juega, coño ¿Han matado a dónde? Ahí está Muy bien No sé si me entendéis lo que quiero deciros ¿Sabes? ¿Sabes? Inventado en O's Pouch Oh, yes ¿Cuál es? Las seis, vale A las siete Las seis y cuarenta y dos A las siete empezamos con Daygon de nuevo, ¿vale? Voy a hacer un directo hoy de dos juegos seguidos ¿Vale? Hoy continuaremos la historia de Daygon Ayer hicimos directo de Daygon Hoy también otra vez un poquito de Daygon Continuamos la historia Para no Madre mía, qué viaje pega esto Entonces Que cogeré panochas más rosadas Jejeje Oye, pega un zumbao esto fuerte, ¿eh? Me gusta Matar a de un tiro Tengo que bajar la sensibilidad a esto, tío Movimiento Acciones ¿Dónde es, tío? Mira Aquí Vale Mejor, mejor ¿Dónde está la gente, tío? Hello ¿Dónde está la gente, tío? Imagina que me llegue a matar El martirio Yo con la suerte que tengo Me muevo y me mata Me queda ahí paradito mejor Te he visto, güey Uy, la extensión ha volado Y voló Y yo volé con él Voy a recargar Oye, me ha detallado, tía Oye, me ha detallado, tía Es que la gente no mata a los enemigos, ¿o qué? ¡No! Tío, eran mucha gente ¡Qué asco de escopeta, tío! ¡Qué asco de escopeta, macho! ¡Me cago en la puta, tío! A mí me gusta Eres muy pesado Ahí no se puede entrar ni de coña ¡Toma! ¡Yujú! ¡Jujú! ¡Tú! ¡A tope! ¡Con la escope, joder! ¡Sí! Y nadie ¿Quién no lo ha visto? ¡No! ¿Cómo corre ese tío? ¿Habéis visto ese tío? ¿Cómo mata? ¿Cómo corre? ¡Míralo con los saltos, tío! ¡El gilipollas! ¡Ay! No El tío tiene un salto más fuerte, ¿eh? ¡Me ha tomado por el culo! ¡Era un mal! Si, tío, la strike hubiese sido mucho mejor, la verdad ¿Qué coño? ¡Madre mía! ¡Qué paranoia! ¡Madre mía de mi vida! Vale, voy a jugar la última vez aquí Y ya nos iremos a Dayscrum Porque tengo ganas de jugar, la verdad Y aparte me tengo que pasar ya el puto juego Todavía no me lo he pasado, macho ¡Qué poca vergüenza tengo, tío! Sin pasármelo todavía Que luego vamos a jugar también A... Bueno Otro día, obviamente Empezaremos Horizon Zero Dawn Important También hay que jugarlo también Hay que pasárnoslo ¡Me cago un tú muerto! Ah, todo el mundo tiene ahora un arma buena Hijos de puta ¡Ay! ¡Está ahí! ¡Está ahí! Esto va a ser complicado, ¿eh? ¡Ah! Casi, vale Vale, vale, vale Casi, casi ¡Uy! Le falta nada, ¿eh? ¡Saltado, saltado! ¡Ah, por culo! ¿Están allí otra vez? Tío, pero si miraba y no había nadie ¡Dá, cátta! ¡Dá, cátta! ¿En serio, tío? ¿Pero cómo coño se suben ahí, tío? ¿Cómo puñetas se suben ahí? Ah, que está aquí ¡Ah! Casi ¡Madre mía! ¡Qué gente! ¡Está en medio, coño! ¡Qué gente más cerda, tío! ¡Guay! 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 ¿Cómo coño llego yo ahí, tío? La gente sabrá hacerlo, supongo El bug Creo que es en el aire acondicionado, ¿eh? ¿Cuánto va el capullo? ¡Ay! No es por aquí Tiene que ser por aquí o algo, ¿eh? Porque ese tío como puñeta ha podido llegar hasta ahí, tío En fin Vale, vamos a salirnos de aquí, hombre Vamos a salirnos... Vale Vamos a pasarnos a... A Deigo Vamos a iniciar el juego La Playstation Porque me toca un poco la poronga, tío Que la gente juega así Aparte, hay muy poca gente hoy jugando Y eso es... Bastante, bastante raro, la verdad Así que vamos a pasar